Hablando de nivel, el que tiene nivel es Ronald Ramos, lo invitaron a la entrada del Gran Poder, tremendo, sí, ya está invitado a la entrada del Gran Poder, vean esta nota por favor, adelante. El afamado Ronald Ramos fue invitado de honor de parte de la poderosa morenada central Aroma del Gran Poder. Muchas gracias por la visita, aquí el hermano, también está Romeño Donald, de la Bochaca, y está apoyando aquí a la morenada central Aroma, como buen folclorista. Estoy invitado aquí a esta morenada central Aroma, morenada central Aroma. Muy felices por tener a Donald aquí en esta morenada central Aroma, apoyando siempre a nuestro folclor boliviano. Los fraternos recibieron al joven personaje como toda una celebridad, donde el joven personaje compartió y disfrutó del cariño de su público que lo apoya. ¿Y dónde eres? De Trinidad. ¿Y te encanta el Gran Poder? Sí, me encanta. ¿Qué te parece conocerlo a Ronald? Un gusto de conocerlo, pues primera vez que venimos a bailar acá al Gran Poder y ahorita lo estoy viendo. A ver una bailadita por favor. De la misma forma, indicaron que cuenta con todo el apoyo para que puedan salir de esta etapa de sentencia. Ronald Ramos y Tania Marzana lograron 30 puntos, necesitan un 8 para pasar al siguiente ritmo. Mira, es el 4 de sexto el que está ahí perjudicando la nota, sin embargo, necesitan un 8 y el voto de Mariano es un 7. Quiere decir que va por primera vez Ronald Ramos y Tania Marzano a la sentencia. Que siga adelante y que siga bailando bien. A mí me encanta conocerlo, a una persona que realmente ha levantado lo que es la ciudad del alto. Que siga adelante, que haga lo que le gusta. Sí, siempre le apoyamos a No te Rayes toda la vida. Nunca ve duda que Ronald Ramos cada día va conquistando el corazón de más y más bolivianos. Eso, eso es nivel. Carlitos, una pregunta. ¿Cuántos años vos trabajas en televisión? ¿Cuántos años que estoy en la tele? 18 años. ¿Has ido así a la entrada del gran poder? ¿Te han invitado a Super Mario? Sí, por suerte sí, tuve la oportunidad. ¿Usted, Mariano, a la canal? Me invitaron, me mandaron a... ¿Usted, Super Mario? ¡Perdón! 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 ¡A mí me lo sigo para enojarte, por favor! ¡Rona, no me llamaron de parte de ti! ¿Me llamaron también a Mariano? Ah, sí. Sí. ¿A usted, Super Mario? Me llamaron porque no podía, tenía refugio. También, pero no, 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 no tuve tiempo, lastimosamente. ¿Sabe lo que significa realmente que te inviten? A Chichi, estoy segura de que sí, también lo invitan. No, a mí todavía. ¿Ah, todavía no están invitados? Bueno. Pero debe ser un honor grandísimo. Entonces, quiero que me contes un poquito, porque del año pasado a este, tu vida totalmente cambió. Ahora son una celebridad, pero en serio. ¿Cómo está? Buenas noches, curado, buenas noches, público, y buenas noches a toda Bolivia. Buenas noches a los carnalitos también. Por cierto, Ronald, qué buen look. No sabía si era Ronald o Alex Durañona. Está bueno, está bueno. Buenas noches de Donald Trump. ¡Ah, no, bueno! Está bueno, está bueno. Quiero agradecer a la Central Aroma, Morenano Central Aroma, que siempre me apoya en todo lugar y es de Cicacico de la provincia de Roma y todos me apoyan de ahí. Me han invitado y un honor, yo también he ido a bailar y a pasarlo con ellos. ¿Qué sentías cuando estabas bailando ahí, que todo el mundo te esté saludando así, como una gran celebridad? Una alegría, como yo no pensaba llegar a estos extremos, pero ahora estoy aquí a luchar hasta más allá y para seguir hacia adelante. Y siempre me he estado agradecido a los pasantes, a Carlos Blanco y a su señor esposa y a otros pasantes que estaban por ahí. Cuando se pone nervioso, tiembla. Le tiembla un poquito el labio, porque sí, obviamente, mirá esas imágenes, es tremendo. Increíble, increíble. Por eso te digo, qué rápido puede cambiarte la vida, ¿no? Y bueno, lo difícil a veces no es llegar, sino mantenerse y él hace mucho tiempo que está en boga, sigue siendo uno de los más votados. No sé cómo van las votaciones, honestamente, esta noche. Si están acá es porque no fueron inmunizados, pero tienen que votar hoy día porque si no van mañana a la eliminación y podrían ir. Bajas todavía las votaciones. Quiero pedir a todo Bolivia, El Alto, La Paz y a todo Bolivia que me apoyen y manden un mensaje, un SMS a Ronald al 277. Buenas noches, jurado, buenas noches a toda Bolivia. Solo pido el apoyo de toda la gente que pueda enviar su mensaje de texto, Ronald al 277. Ronald es un chico como todos los jóvenes bolivianos que quieren salir adelante. Él quiere cambiar su forma de vida, quiere apoyar a su mamá que está delicada de salud. Por favor, a toda Bolivia, a la Ciudad del Alto, a los nueve departamentos, por favor, envíen su mensaje de texto, Ronald al 277, ya que Ronald esta noche nos necesita. Muy bien, ahí están con la polera que dice, no es que te saís así, vota Ronald al 277. Chicos, les deseamos mucha suerte. Suerte chicos.